Señor, hace ya mucho tiempo Desde que yo dejé de seguir tus pasos Corrí por el mundo sin freno No encontré nada bueno Hice todo lo malo Y ahora me pides que vuelva Como si fuera digno de tu amor Y no lo soy Y ahora me pides que vuelva Y en tu voz no hay reproche Aunque tienes derecho Me has tratado con amor Y a pesar de los años No ha menguado Oh Señor No hay más para mí Ya que estoy Y una vez he fallado Y no me iré No hay veces más fallaré Pero no me reiré Y dejaré de luchar a tu lado No hay veces más fallaré Señor No sé cómo expresarlo No sé cuáles acordes tocar Que demuestren mi amor Tal vez este O este otro Quizás uno angelical Que no merezco tocar Que no merezco tocar Tal vez este O este otro ¿Cómo puedo describir En lo que se siente Lo que se siente El reencuentro Con Dios Oh Señor Puerdas de amor Me entendí ¿Quién soy yo? Fuiste más fuerte Que yo Que no te bastó La cruz Señor Hiciste mucho más Para mí Ya que estoy Y una vez He fallado Y no me iré Si no me iré A veces más fallaré Jamás me iré Y dejaré De luchar a tu lado Aquí estoy